Más información www.mesmerism.com 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 Más información 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 www.mesmerism.com se llama el cascabel un canecito lo lleva vienen bien, bien, bien se va yendo hacia atrás ahí están buenos camisales y después el canecito ya la desmontaron y sale la madre tierra salen los carros que llévenlos todos llévenlos todos regalos regalos un derrecito de este cascabel a ver, no se si la prega la mata nosotros nomas les pedimos las canciones ya ellos allá solamente su repertorio vamos a irnos con la música mis amigos órale para todos los amigos órale 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 Aquí señores, se llama el Chico Mano, Lalo Samurio, los maqueros trucos de los centros de todo cruz, se llama el Chico Mano, Lalo Samurio, este es el Chico Mano de Lalo Samurio, quien sentamos en el momento. Chico Mano, Lalo Samurio, los maquinaran los pocos. Miren el aplauso, ahí está Vicentrano, no veo que hay en la tine o siente, vámonos aquí. Abren en la puerta mis amigos para que este el Wintlacoche y el son del Magío lo traen. El Wintlacoche y el son del Magío del punto de la esperanza. El Wintlacoche y el son del Magío lo traen. El Wintlacoche y el son del Magío del punto de la esperanza. El Wintlacoche y el son del Magío del punto de la esperanza. El Wintlacoche y el son del Magío del punto de la esperanza. El Wintlacoche y el son del Magío del punto de la esperanza. El Wintlacoche y el son del Magío del punto de la esperanza. El 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 Magío del punto de la esperanza. ¡Aquí el dorazo se llama el martelio! ¡Y los diventarios de martelio! ¡El dorazo este se llama el martelio! ¡Dios de mis salvadores! ¡La rey que levanta la mano! ¡El presidente dice con el martelio! ¡Vamos! ¡La rey que levanta la mano! ¡Ay, aquí en las manos! ¡Aquí el desvío! ¡Con las corrediones de todos estos retos! ¡Sigue en el martelio! ¡El martelio de los ilegales de Chocorona! ¡La América presente! ¡Sí, señor! ¡Feliz de Pikachu! ¡Feliz de Pikachu! ¡Déjame felicitarte, muchacho! ¡Has hecho las cosas bastante bien! ¡Y siempre las has hecho bien cuando tú lo has querido! ¡Porque siempre estás dedicado a esto! ¡Y siempre te entregas en corazón! ¡Véngase quien represente al amigo Chocorona! ¡Ya del alberca vamos a regalarles un fuerte aplauso! ¡Como les haya gustado la monta! ¡Sí, bríndenles el aplauso! ¡Porque yo pienso que se lo merecen! ¡Ganadero y jinete! ¡Ginete y ganadero, mis amigos! ¡Adiós, California! ¡Y es una LL, mi amigo! ¡La LL, michoacano y ganadero! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Muchoacano y ganadero! ¡Muchoacano y ganadero! ¡Muchoacano, aquí se viene! ¡Se llama Catrín de los hermanos Medina! ¡Y este muchacho es... ...de Polenia, michoacano y hasta el Catrín! ¡Muchoacano y sin respuesta es como un rembalo que la tigreamos! ¡Y el jinete aprovecha ahí la oportunidad para bajarse! ¡Sí, señores! ¡Este es... ...amigo el de Morelia, michoacano! ¡El orgullo de Morelia! ¡Sorbitas! ¡Sí, carguenos! ¡Vamos a enseñar mis amigos! Bueno, mis amigos, Ll, lindo, mijoacano. Hay que seguirle y hay que seguir meneando las manos, muchachos, ...para que no nos vaya a ganar la... ...no nos vaya a ganar el sol a ocultarse. Recuerden que ya no es lo mismo... ...con la luz de la luna que con la luz del día. ...iteriormente... Oye, sabritas, acá de mi paso está una rolita, una niña que quiere que este... ¡Lucha! ¡Ven de cara! ¡Ven de cara! ¡Ven de cara! ¡Ven de cara! ¡Den de cara! ¡Este es el bandero del mundo, señores! ¡Ay, a mis amigos, ven de cara la derrota el muchacho! ¡Se llama el Beneme Negro! ¡Y es... el Superv bewegingo aquí viene! Y ahí llegó María Coleca, ha salessential hubiere su pelo a su lado derecho. En Chido Mediacoleta con la mano recibe el espetal bien sentado. Y en seguro, en Chivo Mediacoleta, se cambia la jugada. Y en Chivo aprieta la散adura pago que es de los bombos de este Platón. que me enseña la corona del veneno negro y los dos del son del mojillo viene y es el chivo quien se lleve el aplauso de ustedes los vaqueros tronco de Roqueña y todos los dos que nos lleve el aplauso de Roqueña y todos los que nos lleve el aplauso de Roqueña y todos los que nos lleve el aplauso de Roqueña y todos los que nos lleve el aplauso de Roqueña y todos los que nos lleve el aplauso de Roqueña y todos los bailadores con todo respeto así terminan su participación estos grandes amigos y todos los que nos lleve el aplauso de Roqueña se llama Tierra Santa la ganadería que lo trae y es el niño carrero de Morelia que vendrá a los lobos este siguiente ejemplar de la tarde tenemos una invitación y para los hones tocan mi banda de herencia de Tócuaro y todos los que nos lleve el aplauso de Roqueña y todos los que nos lleve el aplauso de Roqueña y todos los que nos lleve el aplauso de Roqueña y todos los que nos lleve el aplauso de Roqueña ¡Aplóquen la herramienta muchachos! Dijeron a mi abuelo, cayó atarcado el muchacho, cayó con la espalda el muchacho, está sin aire todo ahí. ¡Aplóquen la herramienta muchachos! ¡Aplóquen la herramienta muchachos! ¡Este se llama el Duende! ¡Aplóquen la herramienta muchachos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo Santísimo de Guadalupé! ¡Qué tomasso este muchacho! ¡Eso le voy a ir con esto en todo! ¡Se llama el gran álbum café! ¡Vengan al profeta muchachos! ¡Vengan al profeta muchachos! ¡Se llama el sol del pescadillo! ¡Si no lo sabía! ¡Se llama el sol del pescadillo, mis canales! ¡Vamos, Centella! ¡No le digas a Dios que quiere su pantolero! ¡Aquí se viene! ¡Centella de una cuarta! ¡Es de último que la tarde! ¡Cuántos de manos le piden el papel de Centella! ¡Ella que le puso un brazo de Centella! ¡Vengan a todos ustedes! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Chequenlo, muchachos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.